Yo soñé que la vida era más bella, y soñé asomándome a una estrella, y no vi ni miseria ni tristeza, y no vi ni criadas ni princesas. Yo soñé que la vida era más bella, y soñé asomándome a una estrella, y no vi ni miseria ni tristeza, y no vi ni criadas ni princesas. Yo soñé que la guerra no existía. Yo soñé que las personas se amaban. Yo soñé que las armas no existían. Todo era paz y una gloriosa amnistía. Yo soñé que las armas no existían. Todo era paz y una gloriosa amnistía. Qué bonitos son los sueños bonitos. Qué alegría cuando vienen a alegrarte. Cómo haría para quedarme en un sueño, no volver nunca más al disparate. En el sueño, las personas se veían de un color muy azul resplandeciente. No se veían más que colores ardientes, en un ritmo de amor siempre creciente. Había gente de todas las razas. No existía el odio ni el recelo, vi dichoso como volaba mi pelo. Todo era paz y quietud estaba en el cielo. Qué bonitos son los sueños bonitos. Qué alegría cuando vienen a alegrarte. Cómo haría para quedarme en un sueño, no volver nunca más al disparate. No volver nunca más al disparate.